Y ya estamos ahí. Buenas noches a todo el mundo. Aquí Enric Bandrell, facilitador certificado de Access y estoy con Debbie Korn. Hola, Debbie. Hola, Enric. Hola a todos a los que están conectados. Yo tengo tonada argentina, pero vivo en Colombia hace muchos años. Y soy facilitadora de barras de Access. Muy bien. Y en cierto momento que Enric me está acompañando. Muy bien. Sí, esto es una entrevista llamada donde vamos a hablar sobre creación. Con Debbie estuvimos creando este evento desde hace días y teníamos ganas de explorar esto, ¿no? De cómo crear tus clases, de cómo hacer tu creación única, de cómo hacer tu propia creación. Y pues qué mejor que hacerlo con Access, ¿no? Y vamos a investigar todo esto. Debbie tiene unas preguntas ahí muy especiales. Bueno, yo quería como compartirles a todos, desde donde me inspire a poder estar en contacto con Enric, esto de crear lo propio y, bueno, también escucharles las preguntas, ¿no? Si hay algunas preguntas que vengan ahí en el chat, está bueno. El camino de Access y Access y otras disciplinas o herramientas que cada uno de nosotros tengamos o la vida que estamos eligiendo tener. ¿Cómo es crear esto? Y entonces, Henry actualmente resonó inmediatamente en esto de siendo tú y cómo se hace para hacer Access desde ese lugar. Entonces, gracias por permitirme hacer este Zoom, Enric. No, mucho gusto, Debbie. Sí, resonamos ahí. Debbie hizo la pregunta, ¿con qué puedo crear? ¿Sí? ¿Con quién puedo explorar esta energía? Y yo le dije, Debbie, tenemos que hacer algo. Y tú, vale, vale. Estaba preguntando algo. Estaba pidiendo algo así, ¿no? Bueno, entonces te voy a dar la primera. Vale, va, lánzala. La pregunta, la lanzo. ¿Qué es eso de crear con Access para ti? Ajá, ¿qué es eso de crear? Bueno, en Access hablamos mucho de crear y crear es que estás aportando algo nuevo, o sea, dando lugar, dando espacio, materializar, actualizar, es decir, llevar algo a que sea, ¿no? Y lo hacemos mucho en Access, se habla mucho de crear y es algo que antes de Access no usaba yo en mi lenguaje o no tenía tanto esa energía de crear, ¿sí? Entonces, invitamos mucho a crear porque es algo que haces desde tu ser, ¿no? Desde tu ser te das cuenta de que eres creativo, de que puedes crear cosas. Entonces, cuando materializas desde Access, ¿tenés algún tipo de como protocolo, idea? ¿Cómo te encontrás con esa idea? Bueno, las ideas surgen, es una percepción que tienes, es un saber también que está ahí y al cual te abres. Todos lo tenemos, pero normalmente nos hemos acostumbrados a hacer ciertas cosas y a dejar un poco esa creatividad o esa capacidad creadora un poco más apagada. O sea, ¿cómo lo haces? Simplemente lo permites, lo disfrutas, lo vives y lo empiezas a dejar que salga, ¿no? De alguna manera. Los que ya crean y los que tienen un poco más ese concepto, pues no sé, si son artistas o lo que sea, a veces tienen más conciencia de esta capacidad. Pero en verdad todos tenemos esta capacidad, ¿sí? ¿Has creado tu propia clase en los últimos tiempos? Sí, he creado muchas clases temáticas con mis propios temas o aspectos que he querido explorar y sí, tengo algunas muy interesantes. Como por ejemplo sobre cuerpos o sobre negocios. Ajá. Cuando hablas de, por ejemplo, vamos a tomar esta que decís de cuerpos o, hablemos la del cuerpo. ¿Tu creación es una creación donde involucrás e introducís otras herramientas o te quedas con las de Access? A ver, yo normalmente me quedo con las de Access porque no pongo otra herramienta como que sea algo muy protagonista, pero sí que, claro que hay influencias a veces de otras herramientas o de otras cosas que has recibido o de una técnica o de alguien o de la, a lo largo de la vida has visto alguna cosa y todo eso lo pones. Hay alguien que está haciendo esto, ¿verdad? A ver. ¿Lo pones en silencio? Sí. A ver, ¿quién está ahí? Sí, Nati. Entonces, sí, es como que la pregunta que me viene es, las otras herramientas o esto de ser uno con Access, ¿cuál es como el engranaje que haces para crear estas clases? Sí, un poco la pregunta que haces que sería como unir de alguna manera, tal vez, las otras cosas dentro de una creación de Access. Yo creo que en mi caso, o sea, lo veo como algo que todo lo que tú ya sabes, todas las técnicas que sabes, todo lo que has aprendido está ahí. Y aunque no lo pongas en escrito, aunque no le des una superestructura a una clase, todo ese conocimiento va a salir, ¿sí? Todas esas cosas que sabes, que has aprendido, que se te dan bien, están ahí contigo siempre, ¿no? Entonces, aunque una creación, digamos, una clase o algo que haces con Access, incluso podríamos hablar de una sesión, ¿sí? Aunque te pueden hacer con las herramientas de Access, todo lo que tú sabes está ahí. Yo lo veo así, así es como yo lo hago, ¿sí? No pongo como una mezcla o intento como poner otras cosas que también conozco de una forma súper, digamos, protagonista y así con las clases de Access. Las dejo más para que sean con las herramientas de Access. Cuando hablas de las herramientas de Access, ¿hay un camino que has elegido de cuál es la herramienta que te ha despertado para poder hacer esa integración? Bueno, la herramienta ha sido mucho el percibir lo que es ligero, así como cuando haces la pregunta me viene esto, o sea, el poder percibir lo que es ligero, o sea, lo que es verdad para mí, lo que va a crear más, es lo que me lleva a poder integrar, o sea, o a poder estar creando cosas y estar unificando cosas que ya eran válidas para mí con las herramientas de Access. Si el poder seguir lo que es ligero me da la facilidad de poder confiar en lo que estoy haciendo, es decir, aunque no sepa qué es lo que voy a hacer exactamente, pero digo, vale, voy a hacer esto porque es ligero. Y esta es una de las herramientas más que te permite lanzarte, que te permite confiar, te permite descubrir, explorar, porque dices, esto es ligero, entonces lo hago, ¿sí? Recordemos que cuando algo es ligero es expansivo y eso quiere decir que es verdad para ti. Entonces elijo lo que es ligero, hago preguntas, claro, y eso me permite ir hacia un lugar, o sea, ir hacia una dirección, ir hacia algo, crear algo con ese tema. ¿Has encontrado algún tipo de, como dentro de esto de ligero y pesado que estás diciendo, si hay alguna barrera que en las creaciones se manifiestan como más recurrentemente? Sí, a veces nos gustaría tenerlo, como parece que te gustaría tenerlo súper claro, súper controlado, y eso es lo que más a veces te frena, esa barrera de, uy, no lo tengo claro, estoy haciendo preguntas, sí, estoy viendo lo que es ligero y lo que es pesado, pero no está tan claro. Sí, a veces te gustaría tenerlo súper claro, súper definido, y ¿qué sucede? Que también a veces se van moviendo las cosas, ¿no? O sea, se mueve, hay un cambio, y entonces eso te invita a estar muy presente, ¿no? A que, aunque lo tuvieras todo muy preparado o definido, de repente surge algo, se cambia, ¿no? Y cambia la energía o cambia alguna cosa, y lo que haces es tener que cambiar, o sea, tienes que ser el cambio, tienes que cambiar también. Sí, eso que estás diciendo es genial, ¿no? Porque cuando uno escucha, o por lo menos yo, por lo menos, en mi estructura, cuando escucho clases y voy a ir a una clase y estoy creando una clase, no sé, además de todo lo que se puede aprender en el colegio o en las universidades, y en una clase hay una estructura, hay un orden, hay una, sí, un lineamiento, digamos, y en Access la invitación realmente es desde otro lugar, y ese otro lugar es como que intento hacerle así al corazoncito de Enrique que nos diga cuál es su caminito, y así todo, sigo sin saber por dónde. Es difícil, yo tampoco lo sé, lo voy descubriendo. Sí, voy a volver al cuerpo. Cuando vos hablas que creas una clase de cuerpo, ¿creas una clase de cuerpo en movimiento? No, normalmente las clases que hago no son tanto en movimiento. Si hablo de cuerpo y tratamos del cuerpo, normalmente incluyen lo que es algún proceso de cuerpo, sería imposición de manos en camilla y con un proceso energético corporal de Access, y luego abordamos el tema, o sea, hacemos preguntas, exploramos, la gente puede participar preguntando sobre su cuerpo, etcétera, ¿sí? Pero no lo hago con movimientos. Se podría hacer también. O sea, es parte de lo que, si alguien, los que están aquí viendo, tienen que ver con cuerpo en movimiento, ¿es viable llevar una clase de Access al cuerpo en movimiento? Sí, sería viable, de alguna manera. Sí, habría que explorar bien cómo es el formato, pero sí lo podrías incluir. Ok. Cuando viene la palabra crear, para mí, en mi sistema o en mi energía, vienen todas las artes, no solamente el movimiento en el cuerpo, sino las artes de las manos, sino las artes de las manos, el arte de la pintura, el arte de la vida, el arte de la palabra, el sonido. ¿Hay alguna modalidad que has indagado sobre esa forma de crear en Access? ¿Puedes repetir? Perdón, no te he captado bien. Ok, cuando yo escucho la palabra crear, me vienen todas las artes, es como un abanico de artes, ¿no? La pintura, la palabra, el canto, el movimiento, la cocina, no sé, también las otras profesiones donde hay energía creativa. Ajá. Si en alguna de estas te has desarrollado y has encontrado tu forma de crear. No, digamos que no de una forma directa. Como decía antes, creo que es algo que lo incluyo en todo, o sea, es como que, y veo que lo hacen muchos facilitadores, ellos tienen unas habilidades, unas, digamos, especialidades en ciertas otras artes o prácticas, y eso está ahí plasmado, yo creo. Ni que hagamos la misma clase con el mismo tema, para mí, esa energía, ¿no? Ese conocimiento está ahí plasmado y se puede ver. Yo, personalmente, no lo he, digamos, hecho de una forma específica esto. Ok. Si estamos en contacto con todos los facilitadores que están creciendo y está creciendo esto en el mundo, ¿cuál es ese pinte que vos le pones a tu creación siendo tú? Vale. Y eso es un poco el kit de la llamada, ¿no? El tema es cómo ponerle tu... Es más que nada cómo reconocerlo, ¿no? Y cómo permitirlo. Ok. Se trata de permitirte ser esa diferencia, o sea, permitirte ser eso que es ligero, ¿no? O sea, permitirte ser tú, permitirte crear eso que funciona para ti, eso que te gusta, eso que te divierte, eso que tú sabes, eso que tú quieres mostrar, eso que tú quieres compartir, ¿sí? Y hay un tema aquí que es eso, ¿no? O sea, vemos a otros facilitadores, vemos a otras personas y es normal que nos son referencia, nos son guías, nos son inspiración, nos son de todo, ¿no? O sea, son personas que nos aportan mucho. Y es normal que nos fijemos en ellos y que hagamos cosas parecidas, iguales, ¿sí? Pero cuando hablamos de eso, de hacer tu propia creación, es que estés en contacto contigo. Es decir, que puedas decir, vale, ¿qué es lo que yo...? ¿Qué es lo que es divertido para mí? ¿Qué es lo que yo puedo aportar aquí? ¿Qué es lo que yo sé? ¿Qué es lo que es ligero para mí? ¿Qué es lo que a mí me gustaría mostrar? Y sobre todo, lo que decía, es ligero. O sea, cuando es ligero, es fácil para ti. O sea, porque es eso, es algo que tú puedes compartir con mucha facilidad, ¿sí? Porque sabes algo de eso. Y sí, también otra cosa ya que me viene es... O sea, a veces es algo que tú sabes y que quieres como vivirlo o quieres también experimentarlo. O sea, sabes, pero tampoco lo tienes como tan claro en ti. Y lo que haces al invertir en eso, o sea, al apostar por eso, en crear ese tema, por ejemplo, pues no sé, sea algo del cuerpo, pues lo que quieres es para ti también como persona. O sea, quieres explorar y tener más de esto. Entonces, muchas veces también creamos desde ese lugar donde hay un tema. Y al tú invitar a ese tema, pues traes a mucha gente que viene a contribuirte de forma activa o no tan activa a esa creación, ¿sí? Como puede ser esta entrevista que estamos teniendo ahora. O sea, estás diciendo, a ver si leí bien o escuché bien, que aquellos lugares donde no es tan fácil para uno, también, no solamente como habilidades, sino lugares donde estamos o estoy transitando para transformar, desde ahí también haces algún tipo de creación. Sí. Desde ahí he hecho muchas creaciones viendo que era un tema que era ligero, pero que yo decía, vale, yo no sé tanto sobre este tema. Pero ha sido como a modo de aprender, ¿no? De decir, vale, yo quiero saber más, por ejemplo, sobre relaciones, ¿no? Ajá. Entonces, yo he visto que era un tema que yo podía crear y quería explorarlo con más gente, ¿sí? Y cuando tú eliges eso, vas más allá, ¿no? Del problema de que no sabes, de que no se te da tan bien ese tema, etcétera. Y cuando tú lo eliges crearlo, solo por elegirlo empiezas a tener mucha más consciencia sobre ello. O sea, empiezas a recibir información sobre ello antes del evento y durante el evento y después. Me resulta como cuando elijo algo que me gustaría transitar y obviamente desde la dificultad de que no manejo tanto ese tema, como estabas diciendo, aparece o en mi energía aparece algo así como, no es tan ligero, esto más bien es pesado porque no lo sé manejar. Entonces, lidiar con esa, ¿cómo traspasas esa línea de haber elegido algo que aunque aparentemente es pesado, en realidad hay un tesoro de liviano? Vale, y aquí es cuando... Soy la única que siente así acá. No, no, no. Sé a lo que te refieres. Ajá. O sea, no es lo mismo, digamos, que te cueste un poco, o sea, que te dé como pereza o que te dé miedo, sobre todo. O sea, o que lo veas como algo difícil o como una limitación, que sea ligero. Pero, o sea, puede ser complicado o que no sea algo que lo tienes como tan cómodo y es ligero. Y eso lo descubres haciendo preguntas. O sea, no directamente diciendo, bueno, esto no me apetece, es que es pesado. Porque hay cosas que no te apetecen, pero no son pesadas. Si tú preguntas, o sea, la conclusión es que es pesado porque se siente incómodo. O sea, fijaros en vuestras vidas, o sea, cuántas cosas en un paso que hayáis dado de que era una cosa difícil, pues no sé, el primer día que entraste en un trabajo, el primer día que empezaste una relación o conociste una persona, no sé, cualquier situación que era como incómoda o aparentemente un poco difícil y que luego ha sido algo grandioso. Y si os fijáis, eso no era pesado. Lo único que habían unos miedos, habían unas cosas ahí que te hacen sentir eso como algo incómodo para ti. Pero eso, ¿cómo lo discernes? O sea, ¿cómo tienes la claridad haciendo la pregunta, vale? Y esto es como, es la base de Access. O sea, la base de Access es hacer esa pregunta en ese momento donde no estás teniendo claridad. O sea, la pregunta te lleva a la conciencia cuando no preguntas y estás directamente pensando, estás concluyendo todo el tiempo. Entonces dices, uy, aquí siento incómodo, no voy a ir más hacia adelante, no voy a seguir hacia este camino porque es incómodo. Y esa incomodidad es que te vas a exponer o vas a tener algo diferente a lo que tenías y se muestra como una intensidad, como una incomodidad, pero que una vez la permites, la vives, eso te permite entrar en otra realidad, mucho más grandiosa. Y lo dices tan lindo y tan fácil, se escucha tan fluido, ¿no? La posibilidad de entrar en ese lugar incómodo sin entrar en conclusión. Creo que ahí tenés un regalazo muy grande. ¿Puedes hablarnos más de eso? Sí, claro. ¿Cómo sería si os permitirías estar incómodos, vale? Porque por no estar incómodos nos quedamos en un lugar aparentemente cómodo, ¿sí? Llamado zona de confort, zona de no sé qué, lo como quieras. Pero es ese lugar donde no quieres ir más allá. ¿Y cómo sería si te permites la incomodidad de estar en un lugar donde no tienes las cosas controladas? ¡Bum! ¡Bum! ¡Shut! ¡No me lo soporto, Enric! Es terrible, es terrible. Sé que es incómodo. Y ahora se percibe esa energía de incomodidad, ¿no? Sí, hay varias caras de incomodidad. ¿Cómo sería estar ahí, en ese espacio de incomodidad? Sí, es un espacio, además de incómodo, que es abrir esto de la pregunta, porque, viste, me ha pasado que escucho muchas charlas de acceso, estoy en la pregunta, y es esas preguntas que terminan siendo preguntas conclusivas, que tienen la conclusión dentro de la pregunta, entonces, la pregunta que te tendría ahí... La pregunta dentro de la pregunta... Sí. Ayuda. Como de ayuda, sí, de esto de abrirse a lo incómodo sin tener conclusión. Sí. Sí. Lo estamos haciendo, no sé si os dais cuenta. O sea, estamos entrando. Acá dice Elena, ¿cómo sería estar en la incomodidad de estar en la incomodidad? ¡Súper! ¿Querés decir algo de eso? Sí, lo estamos haciendo ahora, o sea, cada uno de los que está aquí sabe de lo que estoy hablando, saben de lo que estamos hablando, y lo han vivido, y saben que hay mucho. O sea, sería darse cuenta de cuánto está disponible, si estás en esa incomodidad, y cuánto estás, digamos, apartando de ti, separando de ti, cuando intentas no pisar esa incomodidad, es decir, quedarte en lo que está cómodo o controlado. Sí, entonces, ¿cómo sería eso? Si ahora estáis ya, todos estáis con un pie en la incomodidad. Sí, acá dice, lo estoy sintiendo grandioso, amplio, magnífico, voy a por ello más y más. Ahora meter otro pie en la incomodidad. ¿Cómo sería ahora meterse con los dos pies en la incomodidad? Y lo que vamos a ver ahora, aprovechando este momento, es meteros ahora de pleno, o sea, en la totalidad, en su totalidad, en esta incomodidad, de, vale, me salgo, o sea, salgo de lo que tengo controlado y estoy aquí. Y lo más bonito de todo esto es que puedas ver que no pasa nada. Entonces, aquí entra mi vulnerabilidad, y me abra así a mi vulnerabilidad delante de todos los que están acá. Cuando tomé contacto con Henrik, era como la sensación de decir, Henrik, help, estoy en este momento en Access, y me encantaría poder crear y no sé qué hacer ni cómo hacer, y él me lanzó así al Zoom a poder como compartir esto, y es, ok, ya estamos listos para poder crear, y es ese lugar incómodo de decir, ¿qué es esto de crear con Access? Y eso es, el crear con Access, más agregándole la frase de siendo yo, se vuelve aún más incómodo. Más incómodo. Y sí, hay algo aquí que me gusta mucho, con lo que dices, que si os fijáis, esta incomodidad que dices, o este de crear, que no sabes lo que es, es realmente ser tú. O sea, es ser tú sin tenerlo programado, y claro, por eso es como muy, a veces, un reto, porque nuestras estructuras, nuestra forma, digamos, de crear, o no de crear, sino de vivir, o de hacer las cosas, es más bien, acostumbra ser más programada, ¿no? Y claro, Access te lleva a un espacio de que esto sea una obra de arte. Yo lo veo así, es como, somos artistas, y lo que aprendes es a esto, a ser tú, y, espera, voy a apagar algún micro que hay por ahí, a ser tú. Y entonces, a mí me pasó ya desde la primera clase, o sea, la primera clase que di de barras, quería, quería como estructurarla, o sea, o como hacer algo, o sea, ponerle esa energía de control, ¿no? Y cuando lo intentaba, no podía. Y dije, ya está, no puedo, yo no puedo, voy a hacer lo que yo sepa, lo que me salga, y ya está, ¿no? Entonces, esto es como si fuera una improvisación, lo que no quiere decir que tú puedas organizarte, no estamos diciendo que tienes que vivir la vida sin organizarte, no es eso, es que tal vez no es necesario tanto control o tanta estructura para poder ser tú, o sobre todo para poder crear cosas y para poder vivir y trabajar y contribuir a los demás. Algo que te va a traer mucha facilidad y conciencia es el estar presente, y el estar creando desde este lugar, desde este presente. Es una palabra clarísima, para mí, por lo menos dentro de lo que es crear, es este tema de improvisación. Cuando abrís el espacio de poder improvisar y de abrirse a un lugar donde no hay conclusión y no sabes hacia dónde te va a llevar una improvisación, eso no significa que no haya estructura o que no haya... ¿Dijiste otra palabra? Organización. Organización, ahí está. Claro. Entonces, al crear siendo tú desde la improvisación, porque lo que entiendo es que hay una energía de abrirse a ese lugar. Claro, y justamente para abrirse a ese lugar, ¿cuál sería la limitación? El miedo a que haya algo que esté mal, ¿no? Que si yo improvise, por ejemplo, pues me quede en blanco, o me equivoque, o quede mal, o sea, haga alguna cosa que salga mal. Y eso es lo único que debes permitir. O sea, lo único que te limita es eso. Porque si sale bien, sale fantástico, eso ya lo quieres. O sea, eso ya es algo que es lo que buscas, en verdad, ¿no? Buscas que todo salga bien, fantástico, ¿no? Y lo único que tratas de evitar con el control y en el no avanzar es que no te pase algo malo, que quedes mal y tal. Entonces, tienes que permitir en esa improvisación que no sea todo perfecto. Es decir, donde haya la perfección y lo más fantástico y donde haya también lo más patético. Una vez permites eso, que haya lo patético, patético, lo más patético del todo, entonces, ¿cuál es la limitación? Aquí Marcela está diciendo que a ella le ocurre lo mismo, Podipoc, a lo que me impide nuevas creaciones. Cuando hablamos de nuevas creaciones, desde el siendo tú, ¿viene alguna, sería como imagen o lluvia o...? En realidad no sé qué estoy preguntando. Y de cómo recibes, o sea, cómo tienes esa inspiración, ¿no? Sí, sí, sí. O esa improvisación. Te provocas con cosas, por ejemplo. No, no estaría mal, pero no. ¿Quién se ríe por ahí? Yo me ríe. Sí, ¿no? Cada artista tiene su fuente de inspiración, ¿no? Sí, que hay maneras, ¿no? De estar, más que como inspirarte, es que estés conectado contigo, pero algo que se habla en Access o que Access te invita es a incluir todo, ¿no? Entonces, o sea, crear desde la conciencia, ¿no? Y la conciencia es incluir todo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para crear no estamos como a veces teniendo que buscar algo muy, digamos, separado, muy excéntrico, muy fuera de lo común, sino que de cualquier situación puedes estar recibiendo información, recibiendo conciencia, teniendo inspiración, con cualquier cosa por lo más normal que sea, ¿no? En tu día a día. De ahí puedes crear, ¿sabes? Porque tú estás andando por la calle o estás trabajando o estás con tu familia o estás haciendo algo y de ahí suceden cosas de las cuales tú puedes recibir algo, puedes ver algo más de lo que veías antes. Y esa es la gracia de la conciencia, que estás dispuesto a más todo el tiempo. Entonces, no lo controlas mucho, o sea, no buscas una forma y no lo... Evidentemente, como decía, te organizas, porque eso es importante, que te organizes, y hay mucha organización detrás, pero luego estás totalmente en el momento, siendo lo que sea que se muestre en ese momento. En una clase o en una situación. Esto te ayuda en tu día a día a que puedas ser más tú, a que te permitas ser cualquier cosa. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Henry? ¿Tenéis preguntas? Creo que a mí me inhibe la creación. Es la cantidad de publicidad que me hace percibir invasión, o sea, mucha copia a todo. Ana Valerio, me... Re que te inspira lo que está diciendo Ana, y también en el mundo de Access es como que entramos en una... como en una organización estructurada de cómo son estas creaciones. Acá no hay ninguna pregunta de Ana. Pero hay mucho tema. Sí. De pronto Ana tenga alguna pregunta. No, pero... Pero... Es una observación. Sí, no, pero es parte de esta llamada, esta observación, ¿no? De cómo crear siendo tú justamente y no siendo los demás. Y es de nuevo eso, es reconocer que tú eres único, o sea, eres diferente. Y tampoco luchar contra el... Ay, me estoy pareciendo a otro, o sea, o me estoy copiando, porque es normal, es... Son tus... O sea, no tienen que ser tus competencias o tus repeticiones, son tus compañeros. O sea, están haciendo... Ellos, gracias a ellos estás haciendo esto. O sea, si no fuera por la otra gente que publica, que está eligiendo Access, tú no estarías haciendo Access y no estarías teniendo la facilidad, la amabilidad, el gozo. Lo que estás recibiendo es gracias a que otras miles de personas lo han elegido. Eso es... Lo puedes ver porque es así. O sea, si no hubiera gente eligiendo Access, pues en español no habrían traducciones. Las traducciones empezaron a hacerse del inglés cuando empezaron, pues a hacerse en países de habla hispana y muchas cosas así, o sea... Entonces, es como... Es normal, lo entiendo. O sea, hay mucha... Te conectas con un mundo de... De mucha gente que está haciendo lo mismo, sean barras de Access o otras clases. Y a veces sí, es muy intenso ver que la gente está haciendo lo mismo, etc. Hay mucho movimiento, ¿no? Bueno, aquí Ana está poniendo un poco... Expandió un poquito lo que le pasa y es que ella postea, más sin embargo no le llegan las personas y las sesiones ha realizado, pero que las clases le resulta más difícil. Y entiendo que también está de la mano de que las clases de barras, es una clase de barras y cada uno de nosotros quienes somos facilitadores le ponemos nuestro... Como vos dijiste, quería hacerlo a mi forma. Y hay una cuestión organizada. Y la idea es abrirnos a las clases de barras y ver qué otras clases podemos crear siendo nosotros, ¿no? Cómo es eso de abrirse a esa posibilidad. Sí, hay más clases. O sea, incluso solo siendo facilitador de barras, hay varias clases introductorias pequeñas de unas cuatro horas que puedes hacer y toda esta información está en el link. El link es la página web que hay, digamos, donde está todo el contenido para facilitadores y hay varios temas ahí muy interesantes, ¿sí? Pasa que mucha gente lo desconoce. Eso por un lado. Luego, si tomas otras clases, pues como tres días de cuerpo o dos clases de tres días de cuerpo, te puedes sacar una licencia para tú dar clases de procesos corporales donde ahí ya podrás poner mucho más de los temas que te gustan, ¿sí? Esas son cuestiones prácticas que está bien saberlas porque te permiten crear algo más, ¿vale? Pero tampoco... O sea, lo que vengo a decir es que tampoco os quedéis con la idea de que si solo tienes barras no puedes crear nada porque no es así. O sea, hay otros temas que puedes crear y hay más cosas que puedes crear. O sea, puedes inventarte más cosas y no tiene... Tampoco tendrías que crear solo con Access. O sea, si Access te parece fácil, pues también podrías crear otras cosas que no sean de Access y lo creas a tu manera. O sea, sí, o sea, a veces nos enganchamos en el, bueno, vale, estoy con Access y Access, pues tiene una estructura, tiene que ser todo como Access dice y, bueno, es toda una elección. O sea, Access te da esto y tú puedes crear tu propia técnica, tus propias creaciones, tus propias cosas también, fuera de Access. Y dentro también, dentro tienes muchas posibilidades. Sí, dentro entiendo que está la estructura, pero es cuando hablas de lo... Incluso la posibilidad que da Access, ¿no? De proponer una clase de cuatro horas y esa creación de proponer algo nuevo, de contribuir, siendo uno, es como que lo percibo yo, como que está en el aire para mí, de cómo es eso. Es que te permitas hacer lo que te dé la gana. O sea, que digas, bueno, yo quiero hablar de este tema, voy a hablar de este tema. Claro. Porque quiero, puedo y no me da miedo. Ya. Sí, ¿cómo sería eso si te permites enfocarte en lo que a ti te gusta y mostrarlo al mundo? ¿Cuánto...? O sea, si algo te interesa, o sea, tienes algo que aportar a la gente con ese tema, ¿sí? A mí me han interesado los cuerpos, siempre me han gustado y desde que empecé Access al poco tiempo empecé a dar clases de procesos corporales porque me parecía súper interesante, ¿no? El tema, y me daba la posibilidad de crear sobre otros temas que no fueran solo el cuerpo. O sea, con eso creé muchas clases de relaciones, de negocios, de dinero, donde incluí el cuerpo. Y a través del cuerpo, o sea, cuando estamos cambiando el cuerpo, podemos amplificar, o sea, podemos expandir esos otros aspectos. Aquí están diciendo así, wow, si tengo barras y tres días de cuerpo, veré lo del link para mirar por qué me dejaste frita con las dos clases de cuerpo que podemos crear. No sabía, eso te lo dice Tejis. Y Ana, ¿quieres decir algo de eso? Sí, bueno, no es por tener tres días de cuerpo, es solo por ser facilitador de barras. Hay como unas cuatro clases que puedes dar también. Están en el link, ¿vale? Mónica sabe muy bien de eso. Yo no me acuerdo los nombres, pero hay una de dinero, también algunas que son... hay joy of business, ¿cuánto estás dispuesto a recibir? ¿Cuánto estás dispuesto a recibir? La introducción de Siendo Tú, creo que también es. ¿Cierto, Mónica? Esa si has tomado la clase de... Solo si tienes... ¿Has tomado alguna clase de Being You? Pero luego hay también una introducción que puedes hacer, por ejemplo, de encender tu felicidad. Eso es fantástico. O sea, puedes hacer una introducción, puedes poner el precio que quieras y puedes usar herramientas de Access para eso. O sea, wow, hay muchas posibilidades. Bueno, Henrik, entonces, esta introducción que has hecho a esta creación que quieres hacer, a crear Access Siendo Tú. ¿Tienes alguna propuesta? Muchas... Bueno, más que nada que os lancéis... la propuesta es que no pienses mucho las cosas. O sea, si piensas mucho, no haces nada. O sea, y es más bien, hazlo y hazlo mal, no pasa nada. O sea, si piensas en hacerlo bien, no haces nada, porque entonces estás esperando a que fuera todo tan perfecto que no te permites ni un pequeño desliz de error y así no puedes crear nada. O sea, la gracia y la magia en la gente, en la gente que es realmente wow, es porque, aparte de porque se dedica a algo, o sea, tú le pones una dedicación, eso claro que es importante, pero es también que te permitas eso. O sea, ser tú con tus limitaciones, con tus errores, con tus fallos, entonces, lo único que recomiendo, o sea, o puedo decir es que lo hagas y lo hagas mal, ¿ves? Y hazlo mal. Si vas a hacerlo mal, o sea, lo puedes hacer mal, ya no te frenas. Si vas a hacerlo bien, no lo vas a hacer. Es algo así como crea access siendo tú mal. Sí, crea access siendo tú y hazlo fatal, no pasa nada. Hazlo fatal. Lo único que se requiere para que crees es que lo hagas mal y ya está. Ok. Permítas hacerlo mal, muy mal. ¿Cómo sería? Vamos todos ahí. A ver, hagamos algo muy mal ahora. Permítense el peor escenario, sí, lo que están pensando en crear, su negocio, su proyecto, lo que sea, su clase, no sé, lo que sea que no están haciendo y tienen ganas. ¿Cómo sería ahora si lo pueden hacer fatal? O sea, súper mal, les sale mal. Permítan ese escenario, permítanlo al cien por cien y mientras lo permiten y los invitas a más a eso, voy a buscar el cargador que se me está acabando. Qué mal, Enric. Es fatal, yo me permito hacerlo fatal. Estás fatal, ¿cómo estás? Me voy, me voy. Ahora vengo. Bueno, mientras tanto que viene, no, no se te escucha. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, sí, De pronto, no sé si hay alguna pregunta que venga para esto de crear, si me siento un poco sola, la verdad, de qué significa esta clase para ustedes o esta contribución, como decía Patricia en el chat. Bueno, Moni, parece que la tenés reclara de todo lo que podemos hacer como facilitadores de barras. Ahí lo estás. Sí, gracias. Sonia nos está también dando la página. ¿Dónde se puede ver que Ale? Ah, ok. Y dentro de las personas que estamos aquí en este, en este Zoom, han creado sus propias clases más allá de la invitación que nos hace Access. Me refiero más allá de la del dinero y las que están en el Ning. Algo creado por cada uno de ustedes. Mónica, ahí se quita. Ninguna, ok. Algunos sí, yo sé que sí. Sí, no me están contando. Nada. Enrique, ¿qué me recomiendas hacer para trabajar cambios energéticos que los demás perciben en mí? Solo tengo el curso de principiante de barras. Nati. Para trabajar. Cuando decís principiante de barras ¿es que tomaste una facilitación de barras o ya eres facilitadora de barras? Ok. Entonces ahí Nati te hace esa pregunta. O sea, ¿eres facilitadora de barras? ¿Has tomado ya las clases de barras? ¿O tienes solo un curso? ¿O tienes yo entiendo que es que dice en la pregunta dice que es entiendo que es una principiante? Bueno, si has tomado una clase de barras a ver ¿qué es? Es facilitadora dice. O sea, facilitadora es que has tomado tres clases de barras y das clases de barras. Eso sería facilitadora. Si has tomado solo una eres practicante digamos. Das sesiones. Yo entiendo que es lo primero. Practicante, vale, sí. Sí, es algo que confunde porque claro, como cuando damos sesión o estamos con alguien digamos estamos facilitando por eso a veces se confunde esto, ¿no? Porque es facilitar pero cuando hablamos de en cuanto a dar clases facilitar o sea, en cuanto al nombre de lo que eres facilitadores si das clases si das solo sesiones eres practicante. Bueno, pues empieza a jugar con las preguntas o sea, en el manual de barras y cuando haces la clase se dan algunas herramientas que siempre me gusta recordarlas que es las preguntas básicas ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué hago con esto? ¿Lo puedo cambiar y si es así cómo lo cambio? Y luego hay otra pregunta que es ¿a quién le pertenece esto? ¿Es esto mío o es de alguien más? ¿A quién le pertenece esto? ¿Qué estoy percibiendo? ¿Sí? Y eso te lleva a tener a poder manejar tú esas energías que puedes percibir en ti y eso te permite tener más facilidad con los demás también y a ver que hay muchas energías que están ahí y que se perciben y eso te va ayudando y si lo practicas en ti pues lo puedes también digamos usar con los demás y cuando das una sesión de barras te facilita eso y el estar con la persona o si le sucede cualquier cosa a la persona ¿sí? ¿también? Sobre todo no practiques más Nati no hagas barras no hagas preguntas no vayas más allá de esto porque tal vez eres demasiado buena con esto demasiado peligrosa con esto con estas herramientas ok bueno acá están diciendo que algunas personas sí se han lanzado a hacer sus las del Ning este y que hay una persona que ya no me acuerdo dónde está pero que dijo que ya estaba preparando lo suyo para lanzarse bueno ¿vos tenés ganas de decir algo más o de inspirarnos con algo más Henry? no sé no sé a ver si no hay más preguntas no sé si puedo explicar algo más aquí veo que hay una pregunta más creo que dice a ver sí que decía que no sé si lo habías comentado pero que había sacado el tema de 23 estoy promocionando en mi espacio ¿esta la has leído? no lo dije en voz alta pero está promocionando el lugar y que si no va a dictar la clase ya sola me parece divertido sí eso es algo exactamente que a veces es una posibilidad y es que eso es el compromiso es decir que tú sacas una clase y aunque no venga gente tú te comprometes a esta creación es decir vas allí y das la clase tú solo o sea y te diviertes aunque no haya nadie y eso es una forma en la que de alguna forma vas más allá de esto de no ha venido la gente no me salen las cosas es decir yo lo creo porque yo confío en esto porque me gusta y voy hasta el final y no es que lo tengas que hacer siempre pero lo puedes probar y es algo que te permite como quitarle la importancia a si sale bien o no sale tan bien el tema es que tú estás eligiendo esto y si ahora no te sale bien en algún momento te va a salir mejor seguro aquí Ale dice algo que me parece claro que es lo que estábamos hablando de la incomodidad que tal vez por sentir que no sabe suficiente y ese es el lugar donde queremos tenerlo todo perfecto para poder dictar o estar facilitando una clase y admiro cuando alguien está facilitando una clase desde un lugar de justamente no tenerla resuelta y eso es cuando es lo que hablaba al principio es esa presencia y es esa confianza que vas desarrollando contigo y es el espacio donde no lo tienes controlado del todo para eso se requiere como habías dicho Debbie la vulnerabilidad de wow o sea como sería esto como yo ahora que he ido a buscar el cargador y no es que me guste hacerlo y no me pasa en cada en cada digamos evento que tenemos así pero hoy ha pasado y bueno y no es un desastre o sea podía pasar he cambiado de lugar y entonces me había dejado el cargador ¿no? es como sería eso ¿no? si eres vulnerable y puedes puedes hacerlo mal puedes fallar y dentro de la falla conceder una contribución para el que está al lado y eso es también otro regalo como la comisión claro y la confianza es cuando fallas y no pasa nada te das cuenta de que el mundo continúa o sea el mundo no desaparece cuando fallas o sea cuando haces un error haces algo ridículo y si eso es muy importante si un poco ridícula me estoy sintiendo ahora porque no sabes qué preguntar sí y eso es algo que también me ha pasado en otras clases claro cuando decís bueno hay que hacer la pregunta correcta o la pregunta perfecta o la que sea una contribución ¿no? y de repente no preguntar también es parte de lo que es la imperfección claro porque tú ahora eres la entrevistadora y se te han acabado las preguntas sí se suponía que yo tenía que preguntar terrible se te han acabado las preguntas qué mala eres una mala entrevistadora muy mala periodista periodista entrevistadora fatal horrible sí y no pasa nada no no pasa nada porque van van saliendo preguntas y si no yo también voy hablando cosas y si no no pasa nada o sea hay un espacio que se llama silencio que tal vez es la fuente de la inspiración también aquí veo algunas preguntas Elena nos dice ¿es posible pedir contribución a la clase misma para que nos dé claridad de cómo hacerla? sí gracias por la pregunta no solo contribución sino yo a medida que más voy pues experimentando en esta forma de crear es muy importante lo que la propia clase tiene para mostrarte es decir si le preguntas a la clase la clase tiene una conciencia es una energía es una entidad entonces tú tienes una idea y a veces requieres hablar con la clase o sea la clase tú le preguntas y dices bueno clase ¿qué quieres ahora? ¿qué necesitas? y es una forma en la que recibes la contribución si le preguntas le pides la contribución y le pides directamente la información tú a veces no sabes cómo avanzar es decir qué es lo que se necesita para que esa creación avance o para que sea mejor o para que sea más fácil y lo que haces es preguntarle a la propia clase que te diga cómo y y suena un poco raro esto porque no hablamos con cosas que no sean personas solamente con los perros como mucho porque si los tenemos cerca nos gusta y tal y los gatos un poco y algunos otros animales pero en verdad podemos hablar con todo bueno acá hay sorpresas en el chat podemos hablar con todo y a veces el silencio en las clases también en parte de lo que estaban diciendo por acá creo que Selena que se abrió la posibilidad de poder dictar una clase a una sola persona porque a veces hay clases que dicen eso ¿no? que o no viene nadie o que viene una máximo dos y y estamos teniendo la expectativa de que llegue más gente y como eso no es hablar con la clase sí y a veces está bien es lo que la clase es y es una contribución o sea hay que hacer preguntas o sea también luego uno tiene que elegir si eso no realmente no es una contribución pues dar la clase pues con una persona o con dos o con las que sean pues puedes no hacerlo puedes preguntar porque a veces uno eso quiere tener como más gente y dices bueno no la voy a hacer ¿no? a mí me ha pasado muchas veces que digo no no la voy a hacer por menos de tantas personas pero ese día pregunto y es no sí hazla porque va a crear más y entonces la haces y la haces y wow es fantástico o sea te das cuenta de que es es lo mejor que has podido elegir ¿sí? para ti para las personas para todos y a veces haces preguntas e incluso hay gente lo que sea y dices bueno hay algo aquí que no es tan divertido o sea o percibes algo y haces la pregunta y dices preguntas ¿no? si eso va a crear más eso va a expandir tu futuro eso va a crear más para todos y es que no entonces dices no la vamos a hacer y ya está y puedes elegir bueno Ayana estaba haciendo esa pregunta ¿podrías dar un ejemplo de las preguntas que harías la pregunta que le tendría Ana es si con las preguntas que acaba de decir Enric te satisface esa pregunta ¿cómo es? perdón la pregunta no entiendo porque tú acabas de hacer un montón de preguntas y podrías dar un ejemplo de las preguntas que harías a la clase ah vale vale pues sí diré unos ejemplos pero la idea es que hables con ella como si fuera una persona o sea o la clase mentira de la clase estoy aquí ¿cómo estás? o sea yo a veces lo que hago es preguntarle ¿cómo estás? y cuando le pregunto ¿cómo está? ya me muestra algo me muestra una energía y esa energía me la muestra pues con una imagen yo estoy no sé o puedo estar haciendo otra cosa y con los ojos abiertos o puedo cerrar los ojos para no sé concentrarme más lo que sea y a veces me muestra una imagen o no solo una imagen es la energía es como ves como o imágenes y puedes ver nítidamente cosas o simplemente percibes esa energía y se te muestra la energía y le preguntas ¿cómo estás? o sea a veces es una buena manera de empezar es preguntarle ¿cómo estás? clase y de repente pues no sé ves una energía y puedes ver la energía pues que está como o súper contraída y pequeña o con una ¿no? como si tuviera una emoción en la clase una sensación una energía en concreto y te la muestra cuando tú ves esa energía de wow estás teniendo una consciencia de wow esta clase está así ahora mismo y por ejemplo está contraída y ahí yo le pregunto vale ¿qué requieres? y ahí la clase pues me muestra otra sensación otra imagen o puede ser también palabras de repente o que directamente me conteste pues como una persona y me diga necesito esto o no estoy bien o me gusta esto o wow esto va a ser fantástico y tú tú a veces estás diciendo wow esta clase no va a salir bien no veo movimiento no veo lo que sea y yo le pregunto clase ¿cómo estás? o le pregunto otra pregunta es vale como yo no veo movimiento le digo clase realmente quieres tener lugar o sea quieres que sigamos creando y de repente es como sí ¿sabes? y se muestra una energía súper expansiva cuando yo estaba pensando que ya no ¿no? entonces es que le preguntes cómo está y cuando cuando percibas eso luego preguntas eso ¿qué requiere? ¿qué puedo darte? ¿qué puedo darte ahora? es como tenéis que ver que las creaciones es como si fuera a un ser que tienes ahí que lo cuidas y lo cuidas es desde la pregunta ¿no? es lo mismo o sea es cuidar un ser desde lo que tú piensas que es correcto o desde lo que ves que él necesita ¿no? pero como todos estamos acostumbrados a crearlo desde la conclusión de no te voy a poner esto porque esto es lo que necesitas o te vas a hacer esto porque esto es lo que necesitas o esto es lo correcto entonces con las creaciones a veces hacemos lo mismo y esto es una forma diferente es una forma de crear desde la conciencia lo cual no es mejor ni peor es diferente y te puede traer muchas muchas diversiones y muchas sorpresas porque puedes crear mágicamente me encantaría proponerte que hagas tu creación de clase para los creadores siendo nosotros para incentivar todo esto que estás proponiéndonos de cómo hacer estas creaciones sí, sí podemos crear algo más para esto para esta energía para invitarnos a más sí, yo para que tengáis una idea o sea para mí era incómodo hablar delante de tres personas o de dos o de una según qué tema y de grupos pues claro mucho más incómodo y bueno o hablar así en una en una videollamada o sea en un zoom o algo así me parecía como súper raro me parecía que no lo podía hacer bien y había todos esos puntos de vista esos miedos esas cosas y bueno ¿cómo lo cambié haciéndolo? no tienes que esperar a que esté todo perfecto para hacerlo lo haces y luego ya vas aprendiendo aprendes aprendes haciéndolo también o sea si lo vas haciendo pues luego vas viendo wow ¿cómo puede ser más fácil? y un día te das cuenta y y ya no es difícil o sea para mí antes que en una videollamada en un zoom hubieran más de 10 personas las primeras veces me parecía wow demasiado ¿no? era como percibes la energía percibes la gente percibes los puntos de vista percibes los miedos de las otras personas percibes la intensidad de estar ahí conectados hasta los puntos de vista digamos que fueran buenos también pueden afectarte ¿no? que la persona diga ay que bien lo veo y tal y eso te incomode también y si podemos crear algo más con eso así que vamos seguro que te dejo ahí la pregunta bien bien bueno con la creatividad que estamos teniendo Debbie vamos a crear algo más seguro ¿no? no sé si les gustaría a la gente ya ven esto es creación de Debbie Debbie está ahí que se hace ver que ella no sabe crear pero ha creado esta llamada la ha creado Debbie ¿vale? si les ha gustado esta llamada ha sido ella que la ha creado me ha buscado sin saberlo pero enseguida que hemos hablado ha dicho sí vamos a crear sí bueno gracias Ana incluso a Enric le soplo un poquito pero hice algunas preguntas tenía papelito y todo me dice no, no, no nos vemos el lunes no quiero preguntas antes debemos a ver qué sale ok te dije tú prepara las preguntas y las lanzas no te preocupes porque estábamos haciendo una es que estábamos teniendo una llamada para hablar del tema y estaba haciendo ya una súper llamada y le digo es que están todas fantásticas estas preguntas haz las que quieras tantas como quieras y las hacemos ese día confío confía en ti confía o sea me arriesgué a que me preguntaras cualquier cosa loca y que esto fuera un desastre como Shakira loca 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 bueno gracias Mónica ahí escuché alguno las dos sí gracias a los dos yes super crear baby bla 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 yes 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 aplausos Enric gracias gracias por este espacio gracias por este incentivo por esta propuesta apertura por estar y bueno me estaré poniendo en contacto cuando la creación siga creando y sigamos creyendo exactamente le vamos a preguntar a la creación como quiere seguir viéndose que más podemos crear y hagan preguntas eso habían dos preguntas más pero más que nada eso hagan preguntas de cómo puedo crear y sí algo más que quería compartir en esta llamada y para terminar es esto es a veces no sabes cómo las cosas se van a mostrar tú tienes una idea tú quieres crear más y no tengas una idea fija de cómo va a ser todo lo que tú quieres o sea porque eso te limita eso te dificulta o sea tú quieres más y la forma en que se muestra a veces es diferente tú lo que quieres es más entonces si quieres más tienes que estar dispuesto a que sea de la manera que sea o sea que sea diferente de lo que tú estás esperando y expectando que sea de esa forma concreta con clase de no sé qué con no sé cuántos sesión a no sé quién o no sé cuántos debes estar dispuesto a recibir lo que venga y luego vas eligiendo vas pidiendo por más y mejor vamos por más feliz tarde noche día feliz noche gracias Debbie por esta súper creación me encantó gracias y ves ya hemos creado algo y mira cuánto hemos creado espero que la gente también les haya gustado también lo han creado con nosotros gracias a todos por estar ahí nos veremos pronto seguro en otra creación fantástica vamos por más vamos por más gracias a todos que estén muy bien chao chao besos chao 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 chao